sin que uno se abroquele y pierda contacto con los que o no conocen o piensan de otra manera o tienen miedo o habiendo votado más que dice bueno pero denle tiempo porque no importa, no importa lo que él diga, hay que darle tiempo. Sí, por eso, a ver, uno puede tener su ideología, su estructura cultural, la respeto, el problema es que él hoy es presidente de la nación y tiene un equipo de comunicación y de asesores que la responsabilidad que tienen es poder decirle en todo caso si él no se da cuenta por su estructura cultural que la Argentina ha tenido un poder judicial que ha evolucionado hacia un lugar de donde no se puede retroceder. La piedra angular de esa evolución fue precisamente el juicio de las juntas. Parte de su gobierno, sus aliados con quienes llegan al gobierno, fueron la cabeza de ese hito histórico que marcó un poco nuestro desarrollo dentro del poder judicial en lo que fue la historia del acceso a la justicia. Lo que vos planteabas es cierto, el acceso a la justicia es un derecho vigente y es un derecho que podemos tener, que queremos tener acceso, quienes somos sobrevivientes de la dictadura, hoy, justicia, entre otras cosas, es que yo le pueda decir a mi hija que tiene un año y nueve meses mira, tus abuelos están enterrados en este lugar, algo que no le puedo decir. Entonces, esto es lo que hace grave sus palabras. Y mucho más grave son, si uno puede ver el reportaje entero, si no te obnubila lo que dice acerca de la dictadura, es el resto del reportaje. Cuando plantea la colaboración de la seguridad argentina con Estados Unidos y algunos otros países de la región para luchar contra el narcotráfico, por ejemplo, está planteando abiertamente una estrategia de seguridad que es muy grave porque en parte tiene que ver con algunas cosas también de nuestra historia pero para no meternos en la historia, digo, como si Estados Unidos tuviese mucha autoridad moral o muchas pruebas de que le ha ido muy bien en los países más penetrados por el narcotráfico con mayor índice de consumo por persona. Pero bueno, es un reportaje que hay que ir estudiando y que hay que ir viendo lo que plantea. No solo planteo esto, planteo otras cosas que también fueron muy graves, pero bueno, será para seguir analizando. Abel, vos estás en el mundo de la dirigencia gremial donde además de representar...